Algo me dice que tu mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Y a quien me amas y me extrañas o acaso tu no eres de mi amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me tocó y no te puedo borrar Fuiste tu mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tu Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste mi inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Más bien lo dudo, yo era bien y tu me volví a hablar Dicen que los hombres somos pedos y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que a mi me tocó y no te puedo borrar No, 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 no Si son infieles somos perros y si fiel de ejemplo es mi canción Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres llenen a los hombres como yo No, 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 no te puedo borrar Fuiste tu mi gran anhelo, tentación de mis deseos Solo tu, solo tu